que yo creía que le iban a entregar las llaves. Sí, sí, porque era mucha alabanza, ¿no? Demasiadas cosas que estaban diciendo y al final se sabía que nada de lo que se estaba hablando tenía sentido con respecto a lo que estaba pasando. Ok, ya tenemos aquí en línea a la concejal Maurín Porras, a quien le damos la bienvenida y muchas gracias por confiar en nuestro profesionalismo. Concejal, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Saludos a todos. Perfecto. Bueno, concejal, queremos saber exactamente ahora, después de esta decisión que se tomó hace unas horas y pues de la declaración que acaba de dar la alcaldesa en sus redes sociales, ¿qué va a pasar con el puesto del City Manager en la ciudad de Doral? Bueno, sí, hoy se tomó una decisión muy decisiva sobre el futuro de nuestra ciudad y ahora lo que se decidió es terminar a nuestra administradora de la ciudad por razones que en mi opinión son legítimas, son preocupaciones que en verdad creo que en un tiempo que estamos viviendo ahora donde estamos viendo todas las noticias de todos los gobiernos y de las personas que están cometiendo cosas que no tal vez son éticas, que no son legales, aunque no estoy diciendo que eso está pasando en nuestra ciudad, tenemos que tomar precauciones, ¿verdad? Y tenemos que asegurarnos que la ciudad esté protegida igual afuera que adentro, adentro de la ciudad. Y lo que hicimos hoy fue que nosotros terminamos el contrato que teníamos con la administradora Barbie Hernández y decidimos poner un interino que es el Deputy City Manager que fue Frank Reels mientras buscamos una persona permanente para tomar el lugar de administración. Y vamos a regresar al Consejo el 14 de febrero para nuestra reunión del Consejo y vamos a decidir exactamente cómo vamos a proceder con la búsqueda de una o un nuevo administrador. Concejal Giovanni Pereira, ¿cómo está usted? Giovanni, muy bien. Saludos. Ok, una pregunta, ¿por qué si ya se le había dado, o sea, una situación que yo miré un poquito fuera de lugar, pero ¿por qué se le da el paquete a ella? ¿Por qué se le da si la concejal Digna Cabral decía en el meeting que el día anterior ella había estado hablando con ella para que renunciara? Y no renunció. Si llegaba el día de hoy, a ella había que retirarla como se debería de haber retirado. ¿Cuál fue el... qué la hizo cambiar? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Sí, Giovanni, al final del día nosotros somos humanos, ¿verdad? Y también tenemos la consideración por nuestros prójimos. Y Barbie es una madre, es una persona que en verdad ha hecho mucho trabajo en nuestra ciudad. Creo que aunque le dieron varias oportunidades de renunciar y renunciar con un paquete, merecía por lo menos eso de nuestra ciudad. Y eso es lo que yo sentí. Sentí que era algo que deberíamos de ofrecer y darles. Y por eso es que hice la enmienda de la moción de la concejal Cabral. Pienso que, you know, más que nada tenemos que aprender de esto. Podemos continuar, ¿verdad? Podemos continuar nuestro trabajo más allá de lo que pasó en el consejo. Y eso es lo que yo quiero. Quiero que continuemos el trabajo que hemos hecho. Tenemos mucho por hacer. Y yo tengo mucha confianza en que la ciudad va a seguir prosperando. Y vamos a seguir trabajando duro para los residentes. Porque eso es el trabajo de las concejales también. Es que yo pienso, concejal, mire, o sea, qué bueno que todas estas personas que estuvieron presente vayan al consejo. Pero vi que no, o sea, no era un problema de que si tú eres buena persona o eres esto, sino que ni que te vamos a pasar la cuenta en noviembre. Y quiero aclararle a la comunidad que la concejal Maureen Porras no está en campaña en este momento que se eligió en el 2022, ¿no? Y termina su consejo en el 2026. O sea, que no hay ningún tema político que la pueda llevar a haber hecho este tipo de decisión. De igual manera, la concejal Digna Cabral no está en campaña política en este momento. Creo que estaba un poquito fuera de lugar la cantidad de horas que tuvimos que esperar de un tema que en realidad no... Sabemos que, y le quiero decir, concejal, sabemos todos en la ciudad del Doral que la ciudad del Doral es una ciudad demasiadamente próspera. Que por la parte ruda o la parte de vigilancia que existe por nosotros que hemos elegido los consejales correctos, aconsejales correctos, han velado para que nuestra integridad interna se mantenga. Y yo creo que tenemos que elogiar el tema de hoy, ¿no? La forma de actuar de usted. Y créame, de corazón, la felicito. Y creo que usted está haciendo el bien, igual que la señora Digna, igual que el señor Oscar Puy, igual que, aunque no esté de acuerdo Rafael Piñeiro, y que no esté de acuerdo la alcaldesa, yo creo que todos están haciendo la labor que el gobierno democrático lo exige. Así mismo. Y como yo expliqué un poquito en la reunión, tenemos que cuidar lo que pasa afuera, igual tenemos que cuidar lo que pasa adentro. Y las cosas adentro se tienen que proteger. Y por eso es que yo hice la decisión, ¿verdad? Porque quiero asegurarnos que no caigamos en ningún tipo de acción que puede ser una violación de ética. Creo que podemos seguir adelante con nuestra ciudad de la manera que lo hemos hecho y al mismo tiempo eliminar un conflicto o también la apariencia de un conflicto. Que creo que fue lo más preocupante para mí. Yo hablé sobre lo que pasó con el IT. Claro. Que fue, honestamente, lo más preocupante para mí fue saber que en un momento se exponieron nuestros expedientes confidenciales, donde ahora ya no puedo ir a la ciudad y, pues, guardar ningún tipo de archivo, ningún tipo de documento, porque, pues, hemos tenido este breach, en mi opinión. Y eso fue algo muy, muy, muy serio, muy preocupante, porque acuérdense que nosotros somos gobernados por las leyes de la Florida, que son el Sunshine Law, y hablar sobre cualquier tipo de cosa que pueda ser visto en el Consejo, incluyendo guardar nuestros documentos, puede ser una violación de Sunshine Law. Eso para mí me preocupó mucho. Entonces, yo decidí tomar la decisión que hice para poder asegurarnos que mantengamos nuestra integridad por dentro y también la confidencialidad que necesitamos para operar como concejales. Concejal, en el tema de la seguridad, de lo que ocurrió exactamente, ¿cuándo sucedió este hecho que se dieron cuenta que se expusieron estos datos? Mira, eso fue una de las preguntas al director de IT que yo le hice. Supimos de lo que ocurrió la semana pasada. Hicimos varias preguntas. Yo sé que hay una manera de ver exactamente cuándo ocurrió este cambio de permiso, porque fue un cambio de permiso que se tiene que hacer intencionalmente. ¿A qué me refiero con eso? Que para cambiar los permisos de quién puede ver cuál expediente se tiene que hacer. Alguien tiene que cambiarlos. Entonces, parte de mi pregunta al director fue exactamente eso. ¿Cuándo ocurrió? Nos dimos cuenta la semana pasada, pero puede haber ocurrido días antes, meses antes. No se sabe. No tenemos esa información, pero es información que espero tener, porque así nos va a dar una buena idea de exactamente quién cambió los permisos, cuándo los cambió, cuánto tiempo estuvimos expuestos. Aunque sean personas internamente, cuánto tiempo estuvimos expuestos a que vieran nuestros archivos, nuestros expedientes confidenciales. Concejal, una pregunta. En ese tema que se habló de que iban a buscar a una compañía independiente donde hiciera la investigación, pero en ese momento la administradora, que es hasta ese momento, dijo que iban a buscar en el vendor de los que tenían ellos ahí. Pero yo creo que eso no funciona de esa manera. Tiene que ser completamente alguien que no tenga nada que ver con ningún tipo de vínculo, con ninguno de los miembros de la ciudad, porque si no caeríamos en el mismo detalle. Así mismo. Y por eso es que yo pedí que fuera, quisiera una solicitud. Sí, a través del consejo yo pedí que hicieran una solicitud para los vendors potenciales y después lo trajeran al consejo para que nosotros aprobáramos quién iba a ser la auditoría independiente, porque se necesita. Y yo pienso que es la mejor manera para move forward, para reparar lo que ha pasado. Y por eso es que tuve la mayoría del consejo, bueno, creo que todos estuvieron de acuerdo en hacer eso y vamos a esperar a que nos traigan a alguien. Y eso no se va a demorar tanto, ¿no, concejal Maurín? Esperamos que no, porque esto es muy serio. Aunque ya le voy a decir, y no, le doy crédito al departamento que pudo arreglar ese problema lo antes posible, pero todavía necesitamos respuesta en términos de quién hizo qué, cuándo ocurrió, para saber qué tan expuestos hemos estado. Y de nuevo, repito que estos son archivos confidenciales de los concejales. No solamente me preocupa como oficial electa, porque mis archivos deben de ser privados. Claro. Por leyes de Sunshine, pero también como abogada. Esto es todo confidencial. Esto es algo, este es un breach, honestamente, en mi opinión, que ocurrió, que es muy serio. Entonces, vamos a ver exactamente todos los detalles y quiero respuestas, quiero saber qué pasó. Óigame, otra de las preguntas que me surgió es que ahí aparece como la alcaldesa, la señora Cristi Fraga, donde dice que ella puede traer al interino, ¿no? Puede proponerlo, pero ustedes son las que tienen que aprobarlo, ¿no? Porque si no, caeríamos en el mismo juego, ¿no? Sí, mira, lo que ocurrió hoy fue lo siguiente. En cuanto aprobamos la moción para destituir o terminar a la administradora, la alcaldesa eligió a un interino, que pudo haber sido cualquiera de nosotros que eligen a un interino, pero estamos muy cómodos y, bueno, yo personalmente, en lo personal, estoy muy cómoda de dejar a Francisco Ríos, que fue el deputy manager, ser interino. Bueno, la pregunta es, ahora se trata sobre de cómo vamos a seleccionar el nuevo administrador o la nueva administradora. Yo tuve un problema con el charter, que es la carta constitutiva de la ciudad, porque hay dos provisiones. Una dice que cuando hay una vacancia del city manager o la administradora, la alcaldesa puede nominar y después nosotros podemos votar. Votar. Hay otra sección que está ahí mismo que dice que cuando una city manager se destituye o terminamos el contrato de la city manager, se forma un comité. Correcto. Esas dos provisiones están en conflicto y eso es lo que tratamos de... Aclarar lo que se... Aclarar. Que la oriente, o sea, que le digan a usted o a todo el staff del consejo, cómo es que se procede. Exactamente. Y por eso es que yo sugerí, porque mira, Giovanni, esto está en el charter. Esas dos provisiones que te digo, tú puedes ir a ver ahorita mismo el charter, la sección 3.01 y la 3.03 tienen dos formas distintas de elegir el próximo administrador. Y uno dice que la alcaldesa nomina y el otro dice que tiene que ser por comité formado por los cinco concejales. Esa es una diferencia muy grande. Entonces, lo que yo pedí, porque están ahí los dos conflictos, fue una opinión independiente a la abogada que tenemos para tener una segunda opinión. Mira, como abogada, yo siempre digo, toma una segunda opinión. ¿Cuántas veces las personas que han ido a un abogado han escuchado? Ve a recibir una segunda opinión. Eso es lo que yo quiero. Es lo normal, o sea, para que sea un caso estable, que sea igualdad, como dicen. Así mismo. Y no es nada que no es normal. Es algo como abogada que yo quiero aclarar y probablemente nos va a dar una buena perspectiva de diferentes abogados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo pedí y eso es lo que se va a hacer. Ahora, para la reunión del 14 de febrero, vamos a regresar, nos van a ofrecer otra opinión independiente, nos van a decir, y ahí vamos a basarlo en eso. Y honestamente, si la otra interpretación es que es de una manera o la otra, pues ahí por lo menos vamos a tener una segunda opinión. Y por último, concejal, yo sé que estoy abusando del tiempo suyo, pero por último, me gustaría saber si la persona que en el dado caso tenía una relación o tiene una relación con la city manager y tiene una oficina dentro de la ciudad, ¿van a remover esa oficina o cómo va a ser el procedimiento o sigue todo igual? ¿O eso es un problema del nuevo city manager? Creo que de lo que nosotros vimos hoy, creo que casi todos estamos de acuerdo que este tipo de colaboración interno no puede suceder más. Yo pienso, en mi opinión, pienso que el consejo de la ciudad tiene que mantener el consejo solamente en la ciudad de Doral. Siempre podemos colaborar, pero... Si no, que le dan una oficina en otro lado de parte del departamento de educación, ¿no? Que tienen demasiado dinero. No, así mismo, así mismo. Y más que si le damos a uno, le tenemos que dar al otro. Es correcto. Y acuérdense que el consejo se eligió por los residentes. Es correcto. Si alguien quiere ser parte del consejo, pues obviamente que se postule para el consejo. Pero creo que tenemos que mantener, distinguir, ¿verdad? Cuáles son los niveles de gobiernos, porque se distinguen en la boleta también. Entonces creo que para mantener la paz y mantener todo en orden, necesitamos ser solos. Es que nosotros elegimos al consejo y nosotros somos los votantes. Lo que a mí me pareció extraño hoy, a manera de comentario, ¿no? Es que todas las personas que invitaron ahí estaban como, o sea, como de una manera política, halagando a una persona como que si le van a entregar la llave de la ciudad. Y yo creo que el favoritismo y la cosa de eso no era el momento, porque la situación tan tensa que a mí no me gustaría que me revelaran los documentos míos, los documentos privados. A mí no me gustaría que el consejo, porque es que nos están cuidando a más de 67 mil personas que vivimos en el Doral. Aparte de los que nos están cuidando, no estamos hablando que si la persona es buena, si la persona como ser humano es bueno o es malo, sino que estamos hablando de los intereses de una ciudad. Y ese es el trabajo que tiene que hacer usted y todo lo del consejo. Y creo que el trabajo que se hizo, se hizo de la manera correcta. Mi respeto para todos ustedes y para todo el consejo. Y muchísimas gracias por esas puertas. Y déjeme decirle por último que hoy pasé por la 58 y la 97. Y el tema de los hoyos lo repararon. No se escucharon. No se escucharon. Sí, sí, muchísimas gracias. Fue por ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Que estén muy bien. Igualmente, gracias. Bueno, y ahora vámonos a unos mensajes de nuestros colaboradores. Qué bueno es escuchar esta versión. Y que ustedes también puedan escuchar la versión si no tuvo el privilegio de invertir estas 4 o 5 horas que se demoró todo este proceso, pues los invito a ver la grabación. Vamos a unos consejos y regresamos enseguida. Lo mejor en 30 en Miami. Llámanos al 305-716-76-YBC-Printing. Te imprimimos letreros, tarjetas, flyers, todo para que tu negocio llegue a otro nivel. Pero precisamente de la mano de expertos desde 1993. Te esperamos en el Doral 305-716-9776. ¿No está conforme con su prima mensual? Llama hoy al 786-482-1909. María Mena Insurance podrá ayudarte con todo lo que necesitas para tu salud. Planes de seguros médicos en Florida, Texas, Indiana, North Carolina y South Carolina. 786-482-1909. Encuentra carros nuevos y usados al mejor precio de Miami y con el inventario más grande del sur de la Florida. Ya sea que necesites reparar el techo, encuentra carros nuevos y usados al mejor precio de Miami y con el inventario más grande del sur de la Florida. La familia de Duran Lincoln, Ford of Kendall y Lincoln of Cutler Bay podrán guiarte en todo lo que tú necesitas para encontrar el vehículo de tus sueños. 786-845-0900. Ya sea que necesites reparar el techo de su casa o reemplazarlo por completo, la mejor opción es Spare Roofing. Llámalos hoy al 786-365-1160. Licenciados y asegurados en el estado de la Florida. 786-365-1160. En busca de un agente de bienes raíces, llama a que es Global Group. Déjalos ayudarte en la compra o venta de tu casa o negocio. Agenda tu cita hoy llamando al 786-523-0003. Ellos podrán ayudarte en la compra de tu negocio o también de tu hogar. Son expertos desde hace muchísimos años en el sur de la Florida. www.castglobalgroup.com. No resuelvas tu caso de inmigración solo. La abogada Noelia Ramos te guiará en tu proceso. Peticiones familiares, PPS, certificación laboral, asilos, ciudadanía, defensa en corte y mucho más. Haz tu cita hoy llamando al 786-300-8117 y cumple tu sueño americano. Pensando en crear tu propia empresa, adquiere el servicio de contabilidad de tu empresa con AT Accounting. Ellos te garantizan una óptima gestión de tu proceso contable, impuestos personales, cursos y mucho más. Conoce más visitando el sitio web AT Accounting.com o llamando al 305-507-4411. 305-507-4411. Cada propiedad cuenta una historia. Permítenos ayudarte a escribir la tuya. Alfredo Pineda puede ayudarte en buscar tu propiedad, la casa de tus sueños. Si necesitas un agente certificado en bienes raíces, llama a Alfredo Pineda al 305-968-3649. Coordina hoy tu cita y obtén una evaluación del mercado. 305-968-3649. ¿Vas a comprar tu primera casa? Juliana Botero te ayuda a encontrar préstamos y programas que pueden beneficiarte. Obtenga una preaprobación y fortalece tu oferta llamando al 561-926-0603. Encuentra tu guía paso a paso a través del proceso con Juliana Botero. 561-926-0603. Si te ayuda con su declaración de impuestos, contabilidad de negocios, registro de corporaciones y también ayuda en el proceso de enrolamiento para la cobertura del mercado de salud, llama a 411taxes.com al 786-299-5456 o visítalos en el 1165 West 49 Calle Suite 206 en la ciudad de Jaya Lía. 786-299-5456. Nativa, auténtica y sabrosa comida cubana en Jaya Lía. Visítanos en Las Delicias Restaurant 748 West 49 Calle o llámanos al...